Vamos a preguntar a la gente qué opina de Internet Nextel. Pero antes, me disfrazaré para que me respondan la verdad. Disculpe, señor. ¿Sabe usted dónde queda...? Ah, ¿está usted conectado a Internet? Sí, es Internet Nextel. Mmm, qué interesante. Sí, me ayuda un montón. Porque cuando salgo con los turistas, sigo chambeando. Y dígame una cosa, ¿es rápido? Rapidísimo. ¿Usted no es el que sale en la tele? Tú también conéctate a un mundo de oportunidades ilimitadas con Internet Nextel.